Iniciamos al menos siete postes del tendido eléctrico, fueron derribados por los vientos y las últimas lluvias en San Salvador, causando graves problemas con el servicio de energía en diferentes colonias. Ocho cuadrigas de la empresa responsable trabajaron durante 12 horas continuas en la zona para solucionar la crisis. Comenzamos. Los empleados de la empresa de electricidad doblaron su turno para responder a la emergencia. Fuertes vientos y las lluvias derribaron siete postes entre el Redondel, la isla y la Colonia 5 de Noviembre, específicamente en la calle Federal de Alemania y la 24 Avenida Norte. Se nos han quebrado siete postes. ¿Y todo a causa de la tormenta? De la tormenta. ¿Y por precaución y protección de los ciudadanos y ustedes han cerrado la calle? Sí, sí, es que aquí, como ven los cables tirados en el suelo, aquí no puede pasar nada. Se trata de líneas primarias de 23 mil voltios, lo que ocasionó que cientos de familias perdieran el servicio de energía eléctrica. Lo que estamos haciendo es cambiando los postes para establecer el servicio. ¿Qué zona se ha perdido el servicio de energía eléctrica? Mire, tenemos varias zonas en San Salvador, ¿verdad? Por esto fue necesario trabajar toda la noche y madrugada. Ahorita tenemos un aproximado de, tenemos como ocho cuadrillas ahorita. ¿Cuánta persona más les estaba cuadrilla? Hay cuadrillas que tenemos de cinco. Además, uno de los postes cayó sobre un pequeño camión, ocasionando daños leves. Cuando sentí el zamachión del golpe, según yo era una piedra la que había agarrado de la llanta. Me detuve, no me quedo viendo y volteo a ver para atrás y luego que el poste que estaba encima del vehículo. El llamado es a conducir con precaución, pues según los expertos las lluvias continuarán. Para Telepres de Canal 33, Jorge Trillos.